No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Soy una maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene en mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero eso es lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Baja, pelo negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Ese entre nosotros me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres es jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si no coges mamita esto se va a volver viral Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré N.I.C.K Niki, 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 Jam Ozuna O leyenda Chris, 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 Jedi Javi Music La industria N.I.C.K Niki, 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 Jam Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decírate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañas no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Baby, a mí tú no me coges más de pender Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega a la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale a ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pañuelo Tenía ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana Se encuentro tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él, sé cómo en tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo cree Y yo, disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como loba Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como lo haces conmigo Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen Señores, en la Champions League W, Yandel W, Yandel The King, Romeo Cualquiera se enamora Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Yo no sé Pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapa mal Que yo también quiero joder Vacilar Trae a todas tus amigas Que yo las voy a poner A fumar Dale hasta abajo Pa' hasta abajo Sin parar, yeah Porque estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco Ya nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco Ya nadie le rinde cuenta Ella va si le vive en la oda No está lista Por un trajecito Blanco en la oda Puede perrear con uno Como se lo voy a sola Batea pa' 500 Siempre botan la oda Pum, pum, pum Me aprueba Ver qué cuerpo Se te va a caer La orden Descateo La mano Contra la pared Pa' darle pa'l piso No pide permiso Si está soltera Sin compromiso Tapa la rumba Y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú La que no cree en el sentimiento Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere joder Vacilar Vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quiere joder Vacilar Relata abajo, pata abajo Sin parar Y estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso ya no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco Con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema Así que no la busques Llévala a volar Como decía Tito Ese culo El traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa Nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón lo tiene a dieta Ey Pa' que ningún cabrón se meta Se dejo en beat otra vez Te ha pichado todas las llamadas Y todos los text Tú no entiendes que hace rato Dijo next La nena está haciendo más tique que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta Que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami En el hasta el party Ponte pa'l problema Ven, dale, déjate ver Loca que empezamos Lo matamos en el motel Suelta por ahí Yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki Como dice ya había Soltó el corazón Sacó a pasear la muerda Ella no se puede llegar Ella es lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo Sin parar Que estar soltera Está de moda Hacer lo que quiere Y que se joda Estar soltera Está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera Está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera Con sus amigas revuelta 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 Papá a la disco Y a nadie le rile Revuelta Cuento Batani Batani Caté Lunai D-Y Chris Yadai Gaby Music Dímelo Nino D-Y Dímelo Pina Dímelo Pina Lunai Estamos claros De quién es el mejor De todos los tiempos D-Y F-F Lo sé como Candy Lo, 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 n-y Lo, 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 n-y Tú tú más lo sensi Tú sabes cómo vuelco mi mente Dices que no quieres compromiso Pero cuando me tienes de frente Me besas como si lo quisieras tú Pero no quieres nada Tú me subes y me vas Estas botas pa' joder A ti ni el diablo te amarras ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola Vienes y vas Y no hay marinero Pues ahora ¿Quién te controla? Tú mueres sola Tú mueres sola 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 A ti no hay quien te jade En tu cancha está la bola Bebé, tú me mientes Y ningún hombre a ti te sorprende Ua Baby, tú me amas Pero tú siempre escondes lo que tú sientes Tú eres incoherente Y tú te trepas encima de mí Y yo te como en mi cama Pero tú me dejas en la nada Tú mueres sola Sola Por eso eres un hija de puta Dicen que lo malo es lo más que uno se disfruta Pero no le falla el que te valore Me hace tus intenciones Por gente como tú que se entierran las emociones Tú sabes cómo jugar con mi mente Dicen que no quieres compromiso Pero cuando me tienes de frente Me besas como si lo quisieras todo Pero no quieres nada Tú me subes y me vas Tú lo que te puestas pa' joder La tiña y el diálogo te amarras ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola Vienes y vas Y no hay marinero pa' esa ola ¿Quién te controla? Tú mueres sola, sola Y a ti no hay quien te garde En tu cancha está la ola Nexus Ya vi music Ya me sé Real hasta la muerte, baby Orgánico Ahora dime ahora y te amo Oh, 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 oh Like that, baby Like that, baby Maggie G Me dijeron en la calle Sé que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron Pero, amores, yo lo ando buscando Ando suelta y yo no necesito Ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú Que me mantenga Deja ya tu jueguito Tú no me enamoras Tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas Tú no me controlas De estar contigo Yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases Tampoco pienso tu ropa Si lo que estás buscando Entonces voy a buscar Tampoco en otra Tampoco sé cocinarte Tampoco sé cocinarte Que no Que no Que no Y no Ya ya Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías Que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote Que me trae loco loquito Ella todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal Si al final me das un besito La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dicen No, que no, que no, que no, que no Sí Sí Y yo se que en las noches Los dos son los pastores 어머n Yeah, yeah, yeah Remix Los besos prohibidos Lo que he escondido me gusta Na china Qué? Si respiradito te gusta Donde haya peligro Y lo que sea prohibido te gusta Es malo, pero es que me gusta, y sí Y yo sé que las noches no son solas para mí Que tú tienes a alguien, pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti Y si no quedan tan bien o que nunca te vi Ella es una fresca y mismo donde tú la ves Anoche me guayaba contra la parada Terminamos y me decía dame otra vez Se ponía en cuatro y me pedía, ve, méteme Bebecita, aprieta, hoy nos vamos abiertos Ella no sabe que esto lo tengo cubierto Usted tranquila, pida, sin miedo yo invierto Calle a la marina que tengo el bote en el puerto Y ya te di el punto encuentro Vámonos más adentro Disfrutemos el momento Pero no mezclemos sentimientos Con ella no siento lo que yo siento contigo Trae a la amo, pero me encanta lo prohibido Y yo también tengo mujer y tú tienes marido Es mejor que seamos amantes y no enemigos Y sé, y yo sé que las noches no son solo para mí Que tú tienes a alguien, pero te encanta este ver Y yo sé que me escribes cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan digo que nunca te vi En mi mano que como pieza de dominó Sin bajarme mucho este juego lo dominó Porque te tengo bien loco Aquí te tengo loco Aquí te tengo loco Te hackeo el formato cuando le das al link Te robo la victoria cuando me bajo el pin Así te pongo loco Aquí te tengo loco Y sé, y yo sé que las noches no son solo para mí Que tú tienes a alguien, pero te encanta este ver Y yo sé que me escribes cuando estoy lejos de ti Y si me lo preguntan digo que nunca te vi Faro Ya, ya, ya Ya, ya, ya Nati, 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 Nat Que nunca te vi Indica Pina Pina Records Fireball, Fireball Music Shadow Towers Dímelo White Star Yeah Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Le rompieron el corazón Y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siluano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio La boca novia no quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio La boca novia no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, 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 no Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Quiere invitarte a salir Demos una vuelta, baby Oh, que robo Tengo un par de peles Ay, ay, ay Para ir por el camino a Chele Escuchando bandolero de este oído La miro al oso y le paso el robo Y la dije Baby, baby Prende pa' que te relaje Baby, baby Disfruta y goza el paisaje Baby, baby Enséñame ese tapaje Baby, baby Trépate encima y súbete el flag Formancia tímida, rompe abusadora Súbete ese traje y trépate encima ahora Que el miedo, bebecita, colabora No te hagas la santa y hágame un favor, señora Pa' atrás, vos tírales el asiento Voy a bajar los cristales pa' que note el viento No importa si estamos sudando Quiero hacerlo frente a la playa viendo el sol cayendo Quiero que te ponga, ponga santa, santa Y que en el destrepe la pata, pata Fumando ella se arrebata, pata Como si un mueve ella me mata, mata Baby, baby Prende pa' que te relaje Baby, baby Disfruta y goza el paisaje Baby, baby Enséñame ese tapaje Baby, baby Trépate encima y súbete el flag Quiero invitarte a salir Demos una vuelta, baby Que roba, tengo un par de fele Para ir por el camino, chéle Escuchando bandolero de este oído Tú la miro al oso y le paso el ló Que te ponga, ponga santa, santa Y que en el destrepe la pata, pata Fumando ella se arrebata, pata Como si un mueve ella me mata, mata Baby, baby Prende pa' que te relaje Baby, baby Disfruta y goza el paisaje Baby, baby Enséñame ese tapaje Baby, baby Trépate encima y súbete el flag Baby, baby Trépate encima y súbete el flag Baby, baby Trépate encima y súbete el flag Baby, baby Baby, baby Nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a comer Dale, dale, dale Dale, dale Uh, 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 uh Uh, uh, uh Bebesita Uh, uh, uh Drive me easy Uh, uh Lo impojable, oíte, bebé Uh, uh, uh Se va hasta la muerte, bebesita Bebesita Brrr A no, uh, uh Drive me a Fravian Uh, uh Drive me a Frida Go out Bebesita Bebesita Uh, uh Bebesita Bebesita Uh, uh Uh, uh Uh, uh Oh, oh Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero un perreo, un bellaqueo, hoy yo quiero algo, hoy tú estás suelta y yo estoy suelto, baby dame algo, y hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, baby dame algo, hoy tú estás suelta y yo estoy suelto, baby dame algo. Yeah, 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 hoy se vale toto, como calle trece, mientras mamá lo mueve, mamá crece, sorry, perdona mi estupidece, el que pate me pone a charrear a la vez, se me está mirando mucho, que tú quieres que te bese, bellaqueando pa' que empiece, hoy te hago trilliza, si no se amese, trépate en la báscula, mamá pa' que te pese, tiburónate que es mío pa' le pese, tú no cambias pa' no que esto huele a rese, ahorrate la R y la S, y vamos a perrear que ya mismo amanece, y después tú decidas si nos vamos, pa' el motel y pa' el pulbo echamos, baby y ten cuidado donde poner la mano, que la mía tiene poderes flautanos. Ay, la debilité y me pidió que la diera más, me repitió, ella tenía novio y se jodió, porque dice que conmigo se juqueó. Ay, la debilité y me pidió que la diera más, se repitió, ella tenía novio y se jodió, porque dice que conmigo se juqueó. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, hoy yo quiero algo, hoy tú estás suelta y yo estoy suelto, baby dame algo. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, baby dame algo, hoy tú estás suelta y yo estoy suelto, baby dame algo. Tú quieres turbulencia, ok. Llego el fin de semana y el cuerpo lo sabe, tú sigues perreando, sudando, no quieres que acabe, aunque el trago se derrame y ya le mete como sabe, siempre lo pide duro, duro, duro. Pa' el carajo suave. Me pide que la grabe, que todo se vale, que la corrale, que la ale, ella sabe que sobresale, me dice hello. Dile al DJ que sube el demo, matando la liga desde los tiempos de maflop. Entonces mami, rompe el suelo, que tú te vas conmigo, esta noche yo me lo vuelo, dale, pégate al muro, siempre en lo oscuro. La baby me vuelve loco cuando mueve el... Ahí la debilité y me pidió que la diera más, me repitió. Ella tenía novio y se jodió, porque dice que conmigo se jodió. Ahí la debilité y me pidió que la diera más, me repitió. Ella tenía novio y se jodió, porque dice que conmigo se juqueó. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, hoy yo quiero algo. Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo. Baby, dame algo. Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Ok, mi gente, esto es muy sencillo, mientras ustedes gastan, nosotros guardamos. En diez años hablamos. La gerencia, W. Jardel. El que no es malo, papi. Los Navy Seals del movimiento. No todos cualifican. Yeah. Diga la gerencia. No. Pasa, pasa. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Siempre que tú me ves, ando con la convientera. Ready pa' lo que sea, bebé. Baby, tú sabes que yo. Ando siempre con la cartera, tera. Dale, prende otro vlog. El creepy está en la cartera, tera. Y si quieres sentir precio. La corta está en la cartera, tera. Baby, esto se jodió. Vamos a bailar la noche entera, tera. Baby, tú sabes que yo. Siempre ando con la cartera, tera. Dale, prende otro vlog. Qué creepy dentro de la cartera, tera. Y si quieres meter precio. La herramienta está dentro de la cartera. Baby, vaya. Esto se jodió. Vamos a bailar la noche entera, tera. Yeah, 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 yeah. Saca, aprende y sorprende. Dile a toda esta gente que por mí todo el año es 420. Las moñas violetas y cruyentes. En dos los trobates que llegó Clemente. Y métale con candela, poni. Métale con candela. El creepy está en la cartera, billetes hasta en la suela. Yeah, baby, como la nota 3 pa' ti. Yo, yo, yo me arrebatí. Yeah, la cartera Gucci o Supreme. Cabrones que me tiran y no tienen toque pa' subirse al ring. Hoy ando medio travieso. Tu mujer quiere de mi aderezo porque sabe que yo. Ando siempre con la cartera, tera. Dale, prende otro vlog. Qué creepy está en la cartera, tera. Y si quieres sentir precio. Yeah. La corta está en la cartera, tera. Baby, esto se jodió. Odió. Vamos a bailar la noche entera, tera. Baby, tú sabes que yo. Siempre ando con la cartera, tera. Dale, prende otro vlog. Qué creepy dentro de la cartera, y si quieres meter presión. La herramienta está dentro de la cartera, beba. Ya, esto se jodió. Vamos a bailar la noche entera, tera, tera. Ya, 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 ya. Pasa la papa caliente. Si sepa que otros se prenden. Que el arrebató se siente. Y el humo ya está en el ambiente. Hoy se quemará hasta gangali 420. Ando más azotos que los timbales de estos puentes. Brilla, ya, ya. Que rolla aquí prende el piliche. De aquí salgo en el march y bien volado haciendo huelica. Y las muñas son verdes como el guasón y Harley. Y hoy vamos a quemar todo el mundo a nombre de bombarle. Las carteres lo huye 100% en piel. Y adentro tengo la moña, la paca y la cartier. Que tu gato lo coja suave y no se vaya a envolver. Andamos ready, no la dejamos caer. Caer, 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 caer. Como se supone, aquí todo el mundo va a quemar. Brilla, ya, ya, y pa' carajo la mente sana. Yo lo que quiero es marihuana. Ya, ya, ya. Y pa' carajo la mente sana. Yo lo que quiero es marihuana. Pull up my selector. Baby, tú sabes que yo ando siempre con la cartera. Te da, dale, tengo otro blog. Que el creepy yo está en la cartera, tera. Y si quieres sentir precio. Yeah. La corta está en la cartera, tera. Baby, esto se jodió. Odio. Vamos a guayos la noche entera, tera. Baby, tú sabes que yo siempre ando con la cartera, tera. Dale, tengo otro blog. No. Que el creepy dentro de la cartera. Y si quieres meter precio. La herramienta está dentro de la cartera. Beba, ya, esto se jodió. Vamos a guayos la noche entera, tera, tera. Ya, ya, ya. Por. Lanza. Bat Bunny. Bambu nuevo. Dímelo Flow. Carol Love. Shadow Towers. White Star. Ya, ya, ya. Bambla. El Romance again. 420. 420. pls. 갑자기 ganghalu. Bangaloo! Bangaloo! Yeah, uh, ya, uh, ya. Aunque no seas mía, beba no te vayas Innotizado en ti, no te quito la mirada Porque de aquí no me quiero ir sin ti, bebé Y tú sigues empeñado en irte de aquí Quédate un ratito más Báilame más No te vayas No te vayas No te vayas Te voy a tragar más Pa' que me bailes más No te vayas No te vayas Quédate un ratito más y no te abores Olvídate de ese tipo que siempre mejore Voy a pedirle otra botella, baby, pa' que entone Pa' que te emborracho y baile y no me cuestiones Pero pégateme y apriétame, mami No me suelte y abusa de dare Subí un video para la historia y perreando Conmigo pa' que él te vea en la disco jangueando Pa' que tú veas cómo te explota el DM Que yo lo voy a taggear y le voy a subir un meme Pa' que te deje quieta y el cabrón entienda Aquel que tiene tienda social mejor que la tienda Pero pégateme y apriétame, mami No me suelte y abusa de dare Subí un video para la historia y perreando Conmigo pa' que él te vea en la disco jangueando Subí un ratito más, báilame más No te vayas, no te vayas Subí un trago más, pa' que me bailes más No te vayas, no te vayas La noche es larga y apenas comienza Que pase lo que pase no se da si se piensa Solo disfruta el momento y vívetelo Porque es mejor pedir perdón, bebé, que permiso Pero pégateme y apriétame, mami No me suelte y abusa de dare Subí un video para la historia y perreando Conmigo pa' que él te vea en la disco jangueando Tú no te vayas, te vayas Quédate un rato, mami Hagámoslo placentero, este encuentro no fue en vano Y no mire el reloj que todavía es temprano Subí un ratito más, báilame más No te vayas, no te vayas Darte un trago más, pa' que me bailes más No te vayas, no te vayas Pero ya, 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 dímelo flow Shadow Towers Hicimos mises, dice, dice, dice Baby, dale Quédate un ratito más Tú no sabes lo que puede pasar de aquí ahorita From Miami El dembow lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Hice mentiras que me mate Flores azules y quilates Hice mentiras que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro Yes El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comparo un trago Porque la tenías con C Desde acá que rico se ve No sé de qué, pero rock el bajo otra vez Mira Tore, azule y kilate Y se me tira que me mate Tore, azule y kilate Y se me tira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura, dura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven pa' la sepultura Con altura Con altura La rosalía La rosalía Vamos, 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 esperamos Vamos y esperamos pa' que no hayan 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 Mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, la cara o la envidia de toras Todo bobo, aunque se le acerque ella lo ignora Tan calladita que era la nena, ahora es candela La veo cazando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkeli y yo la me No me gustan chamaquitas, solo hago lo que la baby le excita Ella le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberle, ella quiere bailar Yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su rollo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita Mojadita, tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita Poquita bien bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se escapó Vente botella, champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablita, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Wow, Wow,ery Maraí me Romeo, lo Intocable, lo Illuminati Rimy, Mag Je wenn issues with our own Juice King hoy así, baby Real hasta la muerte Chris Jedi Gabi music Real hasta la muerte, baby Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Prenda un fil y vamos a meterle en la lenta Tengo una sativa, baby, pa' quemar violenta El gato tuyo, ronji, no tiene en la cuenta Brunce cree bichote, pero está pasando renta Date una cachimene, déjame ese culo, mami Que te voy a operar y te voy a mandar pa' Miami Repique arriba pa' comerte ese punanín Te bajamos alto, hay alerta del tsunami Quiero tenerte, girl Quiero ver real de él Toda la noche voy a ver Hacerme abesuras también No digas que no Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Porque una mini, mini Me pones en tensión Me matas pa' mí Pero tú sabes que pa' ti estoy ready Si tú me bailas voy a castigarte Baby, tú no estás easy Tú me pones mal, eres muy sexy Voy a devorar todo tu body Quiero que esta noche bailes para mí Cuando tú rompes la pista bailando hoyal Tu cintura se ve rica y fenomenal Con ese flow animal Sobrenatural Cuando tú rompes la pista bailando hoyal Tu cintura se ve rica y fenomenal Con ese flow animal Sobrenatural Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte Azotarte Perrearte Baby, why are there Forro La Marcia Lanza La Z Y la L Dímelo Flow Say un baby Ale no Señora de la Champions League Tú te la pasas buscándome Mirándome Y así quedé Descontrolado en un piso train Típico full de botella y cien Hay movimiento en un piso train Hay movimiento en el área Y no quiero que te vayas La cubitura y la mía no falla Y mucho más me gusta cuando Me gusta cuando guaya Este booty ven y eso se ve bien Guaya, guaya, guaya El paso dándole espacio pa' que se vuelva bien Guaya, guaya Que se joda Que se vea, dale y no le va a ver Guaya, guaya Que se joda Que se vea, dale y no le va a ver Señores Terminator Se redue la malla Y el bobo del novio dándole papaya Ahí hay que darle una medalla Cuando se quita la toalla Y camina por la playa La guerrera seguía Nunca ha perdido una batalla ¿Cómo te sientes? Pura como muralla Pásate de la raya Tú sabes quién yo soy El invicto como Floyd Y aquí estoy Lo tuyo y lo mío No pasa de hoy Mucho sobeteo Intenso perreo De tanto humo en la disto Ya yo no te veo Sorprendete y muévete Ves los curos Rosales no pares Buscas una aventura Me gusta cuando vayan Está muy bien Y eso es la verdad Guaya, guaya Y va soltándole espacio Pa' que se mueva bien Guaya, guaya Que se joda Que se vea, dale y no le va a ver Guaya, guaya Que se joda Que se vea, dale y no le va a ver Guaya, guaya Que si se amarra el pelo Es que va pa'l suelo Cuando va que esta noche Yo me la llevo Si la subo en el cielo De vuelta no hay vuelo Y si se rebebe esta noche Ay duele Empieza el juego Mecla con fumeteo Guaya, guaya Dándole galdeo Atenderla le doble Pa' que vuelva y repita Y si se pica Nunca se quita Yeah, yeah, yeah Transformate para comerte como él Yeah, yeah, yeah Pa' que mentir y te quita Lo sé, mami, prende eso Ando con cuatro bandidos O andas con cinco amigas Dale un shot de tequila Y que la noche decida Perfecta la combi Yo detrás de ti como un zombi Ella se prendió y yo me encendí Remenda borrachera El whisky la acelera Haciendo fresquerías Debajo de la escalera Que como le dicen La rompe carretera Tiene cuatro novios Y dice que está soltera Y te la pasas buscándome Mirándome Y así quedé Descontrolado en un piso Tiene cuatro tren Típico full De botella y cien Hay movimiento en el área Y no quiero que te vayas La complicidad y la mía no falla Y mucho más me gusta cuando Me gusta cuando guaya Es que muri vean Y eso se ve bien Guaya, guaya, guaya El paso dándole espacio Pa' que se vuelva bien Guaya, guaya Que se joda Que se vea Dale y no le va a ver Guaya, guaya Que se joda Que se vea Dale y no le va a ver Muchachos, los felicito Han aprendido a roncar Papi, yo no te la creo Todavía no saben hacer dinero Luis y Yandel Ahí se trata de estrategia Consistencia Doble U Yandel Jumbo que produce solo Higher químico Y el candy Señales los Navy Seals del movimiento Yeah Papi, tenés todo blandito Tiwá, 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 tiwá Tenéle, Daddy Oh, yeah Contigo la pasé muy bien Quizás esto ni fue real No te lo voy a negar No te puedo sacarle en mi mente Quisiera volver otra vez Y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar Tú eres mi vicio Ah, adictiva Bien dejarte con las ganas De probar más de ti Que aún, que aún tú eres Ah, adictiva Me tienes desesperado Sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto Yo me drogo, de ti te depito Baby, yo necesito Tu sobredosis como un drogadito Tú me tienes viciado Y yo adentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama Baby, uh, uh, uh El amor no está aquí, yo lo sé Y una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína Y qué rica esa flor con espina Ah, adictiva Bien dejarte con las ganas De probar más de ti Que aún, que aún tú eres Ah, adictiva Me tienes desesperado Sin saber nada de ti Oh, ah, oh Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy en que termine jodido Eres mi droga Y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas De esclavo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es No la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama, bebé Ah, adictiva Bien dejarte con las ganas De probar más de ti Que aún, que aún tú eres Ah, adictiva Me tienes desesperado Sin saber nada de ti Oh, ah, oh Si te dicen que yo me estoy curando A la verdad Eres psicoactiva Como la sativa Si te dicen que yo me estoy curando A la verdad Eres psicoactiva Como la sativa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Daddy, 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 yankee You know this El mejor de todos los tiempos, baby El 23 Daddy, yankee Bebecita Bebe, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti bebé estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad Porque a él le gusta arriba Y cuando me mira Me aprieta toda y pa' si se motiva Siempre encuentras algún modo De desesperarme a toda y llevarme a la cima Y a mí me gusta abajo Y nos calentamos bien despacito Cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby, yo odio las peleas Y me gusta que tú no me las capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien Mi bebé Yo siempre pienso en tu piel Mi bebé Sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir ¿Por qué no sabemos hablar sin discutir? Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio Esto es amor y odio y nos queremos así D Woody Musen Music Pfizer como fail chairswando Chau Chau assistant Chau 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 Gracias por ver el video.